¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes. Pues resulta que ayer Héctor estaba haciendo un video aquí y como está oscuro, pues ya sabrá, ¿no? ¿Qué era yo? ¿Qué era el otro yo? ¿Qué era fulano de tal vestido de mujer? ¿Qué era el espíritu de los Lani? ¿Qué era la mujer desconocida? Bueno, Dios mío de mi vida, me encantan, me encantan que tengan tanta imaginación, pero no, no era yo, ahora sí soy yo, y voy entrando, aquí, este, a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy diciendo a la raza que ayer en el video que era yo, que no era yo, ¿eh? Un show con el vestido, con el vestido, que le traigo un vestido a la mano. Bendito Dios. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? Agárralas, vamos a ver. Lo demás, pues, te lo vamos a ver. ¿UniQues? Ay, Dios mío. No, pues no. Toma. ¿Me pediste un vestido o no? ¿Eh? La caría, la caría. ¿Cuándo es que vas a estar lista? Ah, no, es que andas limpiando, amiga. ¿Y todo este choque? Ay, sí, ay, sí. Tómame o déjame, pero no me pidas que me ponga a limpiar. Para eso tengo a Tania, y una que otra. ¿Cuándo es qué? Cuando te vas. Cuando me voy, no te dan ganas ni de mover una pezuña. Me deprimo. Te deprimes. Ay, gracias. ¿Y por qué no te pones a arreglar para que yo venga más seguido? ¿Eh? ¿Por dónde le da? Me deprimo y no alzo. No alzo porque me deprimo. Pues no, mija. Ah, ¿y los dientes? ¿Dónde están? ¿Cómo que no sabes, Mónica? Ve nomás, Héctor, ¿es cierto? Los perdiste. ¿Qué estás en la mano? Una uva. ¿Una uva? ¿Te gustó el vestido? Sí, gracias. Ay, Dios mío. Mónica, ¿y cuando vas al baño, cómo le haces? Pues, con tanto de... Ve nomás, ve nomás, Dios mío. A ver. Ah, sí, verás. Ja, ja, déjame reír. ¿Cómo están los... qué le traje acá? Ah. Ay, sí, a la limpiada, a la lavandería. Oh, sí. Sí, cómo no. Ja, ja, ja. Toma. Ay, Mónica. Mónica, ¿y cómo duermes, Mónica? ¿En qué? A ver, ¿cómo en esa esquinita? A veces en el sillón. A veces en el sillón. Ay, Dios mío. Pues bueno, amigos, voy a platicar aquí con la Mónica. Al rato nos vemos porque ella dice que se deprime cuando me voy. ¿Verdad, mija? Y no limpia. Entonces, cuando llego, pues está tan contenta que no limpia porque, pues, anda feliz. Y ya cuando va a limpiar me voy y, pues, se deprime. Ay, Mónica, eres única. Ay, Mónica. Ay, Mónica.